El primer gran imperio en la zona de la actual Turquía fue el de los hititas, entre los siglos XVI y XIII a.C. Posteriormente llegaron los Sigios, un pueblo indioeuropeo que logró establecer un reino. Alrededor de 1200 a.C. la costa occidental de Anatolia fue poblada por los griegos. Más tarde, toda la zona fue conquistada por el imperio persa, durante los siglos VI y V a.C. Y Alejandro Magno la conquistó e invadió en el 334 a.C. Anatolia fue posteriormente dividida entre pequeños reinos helenísticos que incluían Vitinia, Cappadocia, Pérgamo y Pontus, todos los cuales habían sucundido a Roma a mediados del siglo a.C. En 324, el emperador romano Constantino eligió Bizancio como sede de la nueva capital del imperio, que pasó a llamarse Nueva Roma, Constantinopla y más tarde Estamur. Después de la caída del imperio romano del occidente, se convirtió en la capital del imperio bizantino, que era el imperio romano oriental. El estado otomano fue una potencia imperial ubicada en su mayor parte alrededor de la ribera del mar Mediterráneo y cuya existencia temporal abarcó en el periodo entre 1299 y 1922. En el ceniz de su poder en el siglo XVII, este imperio dirigió por sultanes totalitarios en un sistema feudal en la actual Turquía, que incluía toda la península de Anatolia. Además, el Oriente Medio, extensiones en el norte de África y la mayor parte de los territorios enclavados en la franja que va del sudeste de Europa, Balcanes, Grecia, Uruguay, Rumanía y el Cáucaso. La ocupación de Estamur por los aliados a raíz de la Primera Guerra Mundial impulsó un movimiento nacional turco bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Pasa, un comandante militar que se distinguió durante la batalla de Galípolis en la guerra de la independencia turca. Los ejércitos de ocupación fueron rechazados y el país vio el nacimiento de un nuevo estado turco. En el 1 de noviembre, el recién fundado parlamento abolió oficialmente el sultanato, poniendo fin a 623 años de dominio otomático. Hoy es una república circular, tradicional, unitaria y constitucional, cuyo sistema político fue establecido en el 1923 bajo el regalo de Mustafa Kemal. Kemal, como primer presidente de la república turca, padre de los turcos, que introdujo muchas reformas radicales con el objetivo de formar una república laica. El sultán Abdul Hamid tenía 300 esposas. Cuando el presidente de Turquía llegó al poder, abolió la poligama. A partir de entonces, el matrimonio civil era posible solamente con una mujer. Sin embargo, los matrimonios religiosos permiten al varón tener varias esposas. Tanto en el matrimonio civil como en el religioso, el novio debe entregar una dote a ella, una colección de joyas en la que no pueden faltar las turquesas. El divorcio civil es posible, complicado, lento y costoso. Ambos cónyuges, indistintamente, pueden iniciar el proceso. El divorcio religioso es fácil y sin coste para el varón. Solo repitiendo tres veces ante testigos, yo te repudio, el matrimonio religioso queda roto. La mujer no puede anular el matrimonio religioso, lo que origina una desigualdad cruel de derechos entre las mujeres y los hombres turcos. Y un abuso de aquellos varones que, apoyándose en una creencia religiosa, se burlan de las mujeres. El gobierno concede a la mujer derechos al aborto y a la reproducción asistida, lo que indica que es más poderesista el Estado que los religiosos. Nominalmente, el 99% de la población turca es musulmana, de los cuales hay un 80% que pertenece a la rama sunni del Islam. Una minoría, alrededor del 10% de la población musulmana, está afiliada a la creencia alevia. A través de la Dirección de Asuntos Religiosos del Estado, tutela todas las mezquitas y ha convertido en funcionarios a los clérigos humanes. Según una encuesta de la Comisión Europea en 2005, el 95% de los ciudadanos turcos respondían que creían que hay Dios. Turquía prohíbe por ley el uso de hijab religioso y los símbolos teopolíticos en los edificios públicos, escuelas y las universidades. La ley fue confirmada por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como legítima en noviembre del 2005. La Constitución reconoce la libertad de cultos. Para los individuos y las comunidades religiosas se colocan bajo la protección del Estado. La Constitución señala explícicamente que los religiosos no pueden participar en el proceso político con la formación de un partido religioso o establecer la fe en las escuelas. No se puede pretender que se representa una forma de creencia religiosa en exclusiva. Sin embargo, la sensibilidad religiosa en general están representadas a través de los partidos conservadores. La cultura turca es un producto de los esfuerzos por ser una sociedad moderna y occidental con la necesidad de mantener consideraciones religiosas tradicionales y los valores históricos. La cultura turca es un producto religiosas tradicionales y los valores históricos. La cultura turca es un producto religiosas tradicionales y los valores históricos. La cultura turca es un producto religiosas tradicionales y los valores históricos. La cultura turca es un producto religiosas tradicionales y los valores históricos. La cultura turca es un producto religiosas tradicionales y los valores históricos.